Gracias. Gracias. Se baila con el melón, porque yo tengo un novio, que se llama Carmelo. Canta, canta, canta. Quiero bailar contigo, la punta y el tacón, y yo bailar contigo, la punta y el tacón. Quiero bailar contigo, la punta y el tacón, y yo bailar contigo, la punta y el tacón. ¡Camprecina! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!